Es súper importante que la Procuraduría nos acompañe en todos esos procesos y más a nosotras las mujeres rurales, ya que se han visto vulnerados en varios sectores nuestros derechos. Poder ayudarlas y ir de región en región, tratando de darles la información y que muchas de ustedes logren tener un proyecto de regadías y estén preparadas y nosotros podamos ayudarlas a hacer esos proyectos. En proyectos y programas productivos. Y queremos que a través de la Procuraduría tengamos todas las oportunidades y que nos brinden toda la garantía para poder avanzar en ello. Muchísimas gracias a la Procuraduría por ese gesto tan noble que ha tenido de llegar a los territorios a escuchar las problemáticas que quejan a la mujer rural.